Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben desesperada situación de Ferdinando Valencia para salvar a su bebé. El actor Ferdinando Valencia está reuniendo dinero para pagar los gastos médicos de su bebé. Amor, cariño y cuidado son cosas que cualquier padre de familia entrega a su hijo, incluso algunos son capaces hasta de dar la vida por ellos en caso de que sea necesario. Tal es el caso que, recientemente, está viviendo el actor Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, quienes están haciendo hasta lo imposible para recaudar fondos con los que puedan cubrir los gastos médicos que requiere su bebé. El pasado 24 de abril, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman explotaron de alegría al convertirse en padres de mellizos, los cuales nacieron en un hospital de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, de la noche a la mañana la emoción se transformó en incertidumbre, pues Dante, uno de los pequeños, fue puesto en cuidados intensivos por problemas de salud. Diez más tarde fue dado de alta y fue a casa. Lamentablemente, nuevamente comenzó a sentirse mal y una vez más lo llevaron al hospital. En el nosocomio, el pequeño Dante se convulsionó y sus padres se alarmaron. Tras varios estudios, los especialistas informaron que el bebé debía permanecer en cuidados intensivos, ya que una bacteria le había provocado meningitis, que se trata de una inflamación en el cerebro. Después de 23 días, los médicos informaron a Ferdinando Valencia que su hijo estaba fuera de peligro. Cuando fue dado de alta, la pareja decidió viajar a Comala, Colima, para que sus familiares pudieran conocer en persona a los pequeños. Sin embargo, cuando creían que todo había sido un susto, el pasado 19 de junio Dante nuevamente manifestó problemas de salud, por lo que una vez más tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia, pero ahora en Guadalajara, Jalisco. Los gastos médicos han rebasado la economía de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. Ellos aseguran que, han gastado mucho, por lo que sus amigos y familiares crearon la campaña Número Luchando con Dante en la página GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a pagar los tratamientos y medicamentos. Otros famosos se han unido a la causa, como es el caso de Andrea Legarreta, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto del menor y pidió a sus seguidores que oraran por su salud. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.